El maravilloso calendario maya se llama el calendario de la cuenta larga. Teje a los tres ciclos la luna, el sol y los planetas en ese calendario. Entonces son como calendarios encimados. Uno describe al sol, otro describe a la luna, otro describe un número raro que es el solkin. Los mayas en este gran arranque de genialidad y de generaciones de genialidad reducen el movimiento completo del sistema solar, lo más complejo que hay. Entienden el orden y en la magia de los números encuentran el secreto último del universo, el secreto último de las divinidades. Y esa simplicidad es yo creo que el logro mayor en matemáticas de la humanidad.